¿Crees que con esto convencerás a Sohar? Conozco a las chicas. Estás equivocado. Una chica como ella quiere un hombre que le dé una lección. Hay un millón de chicas que morirían por salir contigo. Estoy de acuerdo. Pienso que, para definirme como el hombre alfa de la escuela, tengo que salir con la hembra dominante, ¿no? Y si eso llega a ocurrir... Quizá... Sí. Creí que Homer vivía en otro canal. ¿Resulta que tú también? Él en el de ciencia ficción y tú en el de National Geographic. ¿Y dónde está Lio en tu teoría animal? Lio es una cebra. Si lo ves detenidamente, al principio parece especial, pero te cansa rápido. ¿Una cebra? ¿Y por qué lo preguntas? No lo sé. Termina de pintar esto. Ten. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé.